con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeros y compañeras, en nuestro país no solo estamos padeciendo la pandemia del COVID, existen muchas pandemias invisibles al gobierno y que cada día cobran la vida de mexicanas y mexicanos dentro y fuera de nuestro país. Pérdidas humanas que en la mayoría de los casos recaen en manos del gobierno porque no los cumplieron. No les garantizaron sus derechos humanos al acceso a una salud de calidad y sobre todo a una vida digna. No, no les cumplieron ni les han cumplido. Porque el Estado no debe solo garantizar la vida. Tiene que mejorar la calidad de vida para todas las personas. Ese es solo el caso de la epidemia del VIH-Sida, que no solo es un padecimiento muy doloroso y delicado, sino que también tiene un aspecto social relacionado con la desigualdad, la discriminación, el estigma y la marginación. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se ha convertido en uno de los días internacionales de la salud más reconocidos y que nos permite crear conciencia. Recordar aquellos que han fallecido y celebrar las victorias de la ciencia y sobre todo el acceso a servicios de prevención y tratamiento. Sin duda la ciencia ha sido aliada clave de la humanidad para mejorar nuestras vidas. Así como la que vivimos en la creación de vacunas para el COVID, también ha contribuido a la calidad de vida de los pacientes con VIH-Sida, con medicamentos cada vez más eficaces y con menos efectos secundarios. Pero de nada sirve que aplaudamos esto. Cuando no hay medicamentos disponibles en nuestro país. Desde marzo del año pasado hay un desabasto general del medicamento antirretrovirales que ha amenazado la calidad de vida de personas que viven con VIH. Ya pasó más de un año y siguen sin darle los medicamentos que necesitan. Tan solo el mes pasado veíamos las manifestaciones de pacientes y colectivos fuera de las instituciones de salud que exigen se les den los medicamentos adecuados y que viven en carne propia el desinterés del gobierno en controlar esta infección con la falta de programas de prevención y de detección y de cuidado. Además, compartimos frontera con el país que tiene la mayor cantidad de contagios en el mundo y eso afecta a los trabajadores migrantes que cuando regresan a México o Centroamérica no solo llevan consigo recursos financieros, por desgracia y sin tener conocimiento, en la mayoría de los casos también llevan la enfermedad. Tenemos un compromiso mundial para acabar con el SIDA y lamentablemente nuestro país está muy lejos de cumplirlo, pero no solo por la falta de conocimientos o medios, sino por las grandes desigualdades estructurales que el gobierno no atiende y por la falta de soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del VIH. De poco sirve que usemos moños rojos y que vengamos a conmemorar este efeméride cuando nuestro gobierno no toma acciones. En la bancada naranja hemos luchado por hacer visible lo que es invisible a los ojos del gobierno y por eso hemos exigido que atiende esta crisis de medicamentos que está cobrando injustamente la vida de cientos de mexicanas y mexicanos que han sido olvidados. Ninguna pandemia debe combatirse a expensas de otra y no podemos quitar nunca el dedo del renglón cuando se trata de la salud de las personas. Por eso nosotros seguiremos hablando y seguiremos exigiendo que se ponga a las personas al centro y sus causas al frente, porque es la única manera en la que podamos poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA y poner fin a las pandemias. Y por último, Carmen Alistegui y así como todos los periodistas que hacen investigaciones independientes cuentan con todo mi apoyo y con el apoyo de la bancada naranja. Es cuanto.